¡Puedo proteger mi ano! ¡Trabando penetradora al estilo indio! ¡No, por favor, mi culo, no! ¡Ahhh! 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 ¡Ay! 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 ¡Eso fue rico! Repite después de mí. A Calamardo le gusta mi pito en el culo. ¡Ahhh! A Calamardo le gusta mi verga y el anal. ¡Pum! ¡Pum! ¡Hijo de la verga! ¡Terminamos! ¡Oh! ¡Todas son iguales! ¡Está bien, amor! ¡Entiendo! ¡Luego te hablo! ¡Terminamos! ¡Terminamos!